Recontra positivo. Dos, tres, cuatro. Había cuatro jazmines de mierda y adentro todo lo demás era un yuyo. Soy yo, soy yo, Peti. No, 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 no. Mirá, mirá. No, pará, pará. Perdón, 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 perdón. Sí, disculpe, tenemos que continuar con... Vení después, después. No, 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 no. Después. ¡Eh, para mí! Un poquito, pará. ¿Qué haces, nene? ¿Qué haces acá? Estoy dando clases de canto. ¿Qué tal? ¿Estás dando clases de canto? Sí, estamos vocalizando. Bueno. ¿Por qué viniste? Pero no, pará, ¿por qué viniste? Es el médico que venga. No entiendo qué haces acá. Pero bueno, pero era una... Esas son para él. Esas son para él. Gracias por lo que eres para mí. Ay, para Luciano. Soltadas, soltadas. Son para mí, gracias. Siempre un caballero. Pero no es un caballero, eran para... Sí, escúchame. Pero vos te olvidás... Seguimos con las clases de canto. Escúchame. Qué bueno de ellos, te felicito. En cinco estoy con vos. Sigo vocalizando. Gracias. Ah, sí. Ah, ¿qué es? ¿Qué es? Ah, ¿qué es? Ahí está. Che, el duro de Tomás. El chico luego nunca morirá. Basterica se sigue reinventando a sí mismo. Javier, ¿cómo estás? Domán te saluda. ¿Cómo? Javier, ¿cómo estás, querido? Bueno, cuando hables de mí, Andrea, ponés tu cerebro, ¿entendés? ¡Ah, bueno! Bueno. Un momento. Esperá un momento. Hoy hay un tema que tienes ya es normal. Informate mejor. Una y cinco inventadas. Taza defensiva. Yo no te voy a hacer el show a vos, ¿eh? Te digo. No, no, a ver. No te pones a la defensiva porque yo no te voy a hacer el show a vos. ¿Entendés? Por mí podés salir corriendo ahora mismo que a mí me chupás. ¡Eh! El codo. La verdad que no. Bueno, ¿vas a hacer el show? Hacelo el show. Javier, yo no te pregunto más. Es el programa de Pamela. No, yo no te pregunto más. Está bien. Llega acá a los estudios de Crónica Televisión, Riobamba 280, Javier Basterica, un hombre muy solicitado. Hola, ¿cómo te va? Largando el teléfono. Hola, Claudia, ¿cómo te va? Verte. Personalmente, más mejor que por televisión. ¿Sí? Sí, sí, sí. Está bien, bueno. Re buena factura. Gracias. ¿Me das un besito, Andés? Gracias. No toquen, chicas, solo pregunten. Esta noche, Luciano Pereira en el Publo quiere saber todo. La facilidad de cantar canciones románticas y demás es como que es un plus. Garpa. Garpa. Y la guitarra, ¿viste? Todo es lo mismo que empieza en la tierra y no es el dueño del corazón y su pena. Cuando se corta el parricidio, el Blum y su cronita remanija con el caso. Hernán, ¿qué pasa? Sí, a ver, que hay un señor acá que le está dando de comer a los perros. ¿Qué tal, señor? Buen día. ¿Quién es? Muchacho. Basta, ya cuántos días van a estar acá jodiendo. ¿Usted conoce la familia? Por favor, basta, muchachos, ya está, ya está. Los hermanos, pero chiquito. ¿Qué van a sacar? ¿Sangre? Es uno de los hermanos. Muchachos. ¿Conocí a la familia? Es uno de los hermanos. ¿Es Roberto o Raúl? Uno de los hermanos. O Ricardo. ¿Usted es Raúl? Sí. Ah, Raúl, Raúl Kren. A ver, Raúl, ¿y qué novedades tiene hasta el último momento? No, pero yo no voy a hacer declaraciones, no, yo no voy a hablar. No quiere comentar nada de lo... No. Lo dejamos tranquilo. Festejan Darín, Fedeval y otros colegas. La ley de actores va al Congreso. Pero si Dios quiere los actores, tendremos jubilación. ¡Vamos! Hoy se presentó... Este es un agradecimiento de los actores argentinos a lo que se presentó hoy, a lo que dijo la presidenta de los argentinos, el anteproyecto de ley para los actores que tendremos jubilación si Dios quiere, nos pagarán las vacaciones. Me empiedra libre para la arenga leprosa. Y va a conocer la táctica empatadora de Newell. ¡Vamos! ¡Ajúntense! ¡A vos a hacer! ¡A vos a hacer! ¡A vos a hacer! ¡A vos a hacer! Quiero que cuando termine esto, nos abracemos en la mitad de la cancha. ¡Veamos a estos 40.000 muertos! ¡Veamos a los jugadores de rodillas! ¡Berrotados! Y volvamos acá, arrapados, quebrados, partidos del medio, agotados, pero por sobre todas las cosas que volvamos acá, ¡Victorioso la concha! ¡Vamos! Escándalo de corrupción en el pro de Macri y Vidal. El miembro no tuvo la última palabra. ¿Cómo estás, Cristian Ritondo, querido? Bien, muy bien. ¿Bien? Bueno, quiero que me conteste escenas malas, entonces. Diego, esta mañana, durante el fin de semana, pensó en bajarse. A ver, yo lo que pienso es, si uno tiene la tranquilidad y conciencia, esto en el caso de Fernando, que es lo que nos transmita a todos nosotros, no tiene por qué bajarse. Le aceptaron la renuncia. El miembro no será candidato del PRO. Me parece que hacer eco, hacer foco en la estatura moral de Niembro, pidiendo la cabeza de Niembro, es no ver las vinculaciones del PRO y las responsabilidades de Macri, Vidal y todo ese espacio político y quiénes son los candidatos. Si querés ver todos nuestros informes, ingresá a www.viarioregistrado.com Decidió vengarse de su ex, queriendo destruir el auto. ¿Le destruyó el auto o no? Vamos a preguntarle a Franco Pugnaloni, que es médico y dueño del autodestruido. Franco, gracias por atendernos. Nosotros estábamos en la guardia, trabajando, y nos toca la puerta, una mujer rubia, muy tranquila, nos pregunta dónde estaba el ambulanciero. Nos dijimos que siga caminando, que va más adelante, y nosotros seguimos en la nuestra. A los 10 minutos empezamos a escuchar ruido, cuando salimos la veo a la loca esta, con una masa en la mano, destruyendo cada uno de los cristales del auto, la chapa, el espejo retrovisor, y ahí le grito, señora, es mi auto. Y entonces, en este momento la señora, sin mirarme, para, agarra la masa, la vuelve guardada en su cartón, y se va caminando. Un tirote paralizado. No, me quedé ahí, saliendo a estar con el Ambo, en mi radio de trabajo, soy médico, ella es mujer, y con una masa en la mano. Todas razones para que se me acercara. Quédate a ver, Duro de Dombás. ¡Un cagado! ¡Un cagado! ¡Petito! ¡No ves competinas! ¡Mirando a la cama, mirando la vida a pasar! ¡Y sé que tengo años de conmigo! ¡Me vuelvo yo, que quiero salir a cantar! ¡A cantar! ¡A cantar! ¡Venirando! ¡Qué nombre! Ok, muchísimas gracias, muchísimas gracias, no tenemos tiempo. La verdad que muchísimas gracias y una vez más al juego de cámaras acuáticas de nuestro programa. Es un hombre que sale de adentro del hogar y entra a la televisión. En mi cabeza, andás a ver, no entiende nadie. Pero bueno, J.C. Smith con nosotros, ahí está con nosotros. Gracias por venir. Tenemos a Luciano Pereira, acá con nosotros, Luciano Pereira también. Gracias por venir. Gracias a Luciano Pereira, estoy un poco. Bueno, y ahora sí, nos vamos a las noticias rápidamente. Macri sobre la renuncia de Fait. Fait, yo siempre digo Fait, es Fait. Ojalá que el que lo suceda tenga sus mismas cualidades. Yo diría que al revés, ojalá pueda comer sólidos y que no se envuelten, y que en uno no se vea envuelto en una decisión de un juez que te mira peor que Griesa. Estos jueces que ya están hechos mierda diciendo ok, yo sé cuál es la pena para usted, pero la mía es que un perro me pisó los malvones. Cadena perpetua. ¡Eh, viejo hijo puta! No me gusta esa gente que por ahí dice no, esta parte no la leí bien. Leela, porque estoy yo involucrado. No, lee, lee, no sé, pero mucho para mí. ¡No! ¡Despertá! Candelaria Tinelli se animó a las rastas para la campaña de su marca. Lo increíble es que las rastas tienen tatuajes adentro. ¡Wow! Silvia Zuller va a ser abuela. Es lo más feliz que se me ocurrió en los últimos 30 años, así que bueno, parió Tomasito. No sé quién es por eso. No sé, no sé. Fernando Niembro renunció a su candidatura política. Eso siempre le pasa a los que no están totalmente inmersos en la política, ¿viste? Porque siempre renuncian. Yo me acuerdo de Nacha, bueno, de este. ¿Viste? Esa gente que dice, ay, no, bueno, ahora yo ya quiero estar... Ellos lo que tienen que aprender es que se puede seguir. Uno puede seguir quedándose tranquilo en el mismo sillón y se borra todo. El tiempo lo borra, se llama el síndrome de Ibarra. Hoy estuve viendo lo de Niembro. Lo de Niembro es increíble porque ahora dependen como el decir... No, 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 no. Acusame. Decime todo lo que... Hacé de cuenta que soy Niembro. Decime todo lo que me pasó. Tenés 170 contratos por contratación directa, de 1556, 21 millones de pesos. No están justificados los servicios. Bueno, yo me voy. Yo renuncio. No, no, entonces yo me aparto. No, 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 no. Basta, basta, basta. Me aparto. No, no, no. Me voy, me voy. Me aparto. Sáquenme en el micrófono. Dale, boludo. Y vénden eso. Véndenle la parte del tipo. O sea, una persona es sana, tiene todo bien, porque renuncia, ¿entendés? No, pero ¿y todo lo que hizo? No, no, me voy. Me voy. Basta. Ringo Starr subasta objetos de la época de los Beatles. Ah, tiene más de 40.000 fotos del resto de sus compañeros de espalda, todas, obvio. Son baratas, pero bueno. Pero son 40.000, ¿eh? Ay, es muy bueno. Después tirado. Algo está mal en mí que vengo acá y me siento bien. Algo está mal. Detienen a un adolescente de 15 años sospechado de querer atentar contra el Papa en Estados Unidos. Bueno, una cosa es atentar contra el Papa, otra cosa es jugar a un videojuego en el que cortás cabezas de papas y se acrecienta tu cuenta bancaria. No tiene nada que dejar. Papá que me está diciendo, maté un Papa, maté dos Papas, y va creciéndola. Miley Cyrus culpó a su madre de sus problemas y su conducta y su ansiedad. El día de los 20 yo creo que hay que culpar a los dealers y al farmacéutico. Y nada más. Y por supuesto seguir yendo al terapeuta como que es para la pantalla para que tus padres digan, no, él se está curando, está haciendo un tratamiento. ¿Dónde vas? Estoy la tauta. Con esa cara. Una supermodelo, una supermodelo de Victoria's Secret se cayó en plena pasarela. Lo loco es que tuvo fractura expuesta de fémur y el esqueleto era metálico. Se lo volvió a colocar y siguió desfilando. Hubo algunas chispas en el oído. Fue una tarde difícil. Cristina Kirchner. ¿Cómo se dice? Kirchner. Kirchner llegó a los 4 millones de seguidores en Twitter. Pero obviamente la oposición ya dijo que encontró cantidad de urnas quemadas con pájaros azules adentro. El presidente de BMW se desmayó durante la presentación del salón del automóvil. Bueno, pero si mirás BMW, medio de cerca, viste que medio te produce, te da como una especie de baído, ¿o no? ¿Te acuerdas de la época que decían Bilardo? ¿Te acuerdas de BMW? A mí no hay un chiste, decía Bilardo Maradona ha dado vuelta. Bueno, a Hillary ya no la quieren más las mujeres, el respaldo de las demás. A mí, claro, un 71% estaban con ellas, bajó el 42% en dos meses. Es que Hillary es demasiado moralista y tendría que tener un amante para ponerse a la altura de su electorado. Tres de cuatro aspirantes al Poder Judicial en Mendoza no aprobaron el examen de autografía, lo cual no es para un problema porque, yo digo, uno escribe, el otro hace la impresora, el otro la brochadora y el último dice, esperen en la sala todos los demás, por favor. Él, por favor, puede... En instantes, Luciano Ferreira en el Poder Judicial, pero... Y en la banda, por un día... Gracias por venir. Jason Smith. Jason Smith. Machi Mato, Federico Chilzola y Roberto Pitinochi. Bueno, todo esto, muy bien. Vamos, ¿qué más tenemos? Largo. El hombre del momento, es decir, el gigoló. O de la noche, yo, padre. Sí, aunque parezca mentira, ya no es miembro, es el gigoló ahora. Están todos los canales detrás de... ¿Qué? ¿Huyó de un canal de televisión? ¿En serio? De dos. La colgó a Pamela David, ¿pero lograron descolgarla? All the night. Gigoló en acción. Con su agilidad, se escapaba hasta de los puchos. Hoy, 1221 AM, en Crónica TV, recibían a la figura más importante que han visto sus estudios. Llega acá, a los estudios de Crónica Televisión, Río Bamba 280, Javier Pazteronca. Muy solicitado. Hola, ¿cómo te va? Largando el teléfono. Hola, Claudia, ¿cómo te va? Gracias por venir. A ustedes. ¿Viste que siempre hay un dicho que no es mal que por bien no venga? Exactamente, exactamente. Y bueno, así es como... O sea, como le fue a ellos y como me fue a mí. Gracias a ellos, hoy juego. Hoy por hoy, verte personalmente más mejor que por televisión. ¿Sí? Sí, sí, sí. Está bien, bueno. Re buena factura. Gracias. ¿Me das un besito, Andrés? Gracias. Bueno, y así es, finalmente aquí está, en vivo, en los estudios de Crónica Televisión. Sos una estrella, una celebrity. Sí, acá tenemos mujeres muy sensibles desde que has llegado vos, ¿eh? Ah, sí. Sobre todo nuestra compañera Claudia y todo eso. Te pido, por favor, no te la lleves porque es la única que tenemos como... Sí, como cronista, viste. Esa no la robe, dejála para acá. Ahí está. Y lo de la chica que te... Ay... Lina mujer, ¿eh? Sí, lina mujer. Lina mujer. Bueno, cayó otra. Y que se la lleve o no, depende de la cuenta del banco. Bueno. Hoy se armó Alto Bondi porque unos pibes de la UB invitaron al falso polista a la Facu, así que el tipo le fue a dar explicaciones a Chapur. Pero antes de eso, se mandó... Tremendo raíz mediático. Javier, ¿cómo estás? Domán te saluda. ¿Cómo? Javier, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo andas? Bueno, la verdad te digo, sorprendidos que te invitaron a la universidad. ¿Quién se contactó con vos? ¿Los chicos del centro de estudiantes? No, 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 me lo dijo mi jefa de prensa. Me lo dijo mi jefa de prensa. ¿Qué me da vergüenza? ¿Qué me da vergüenza? Ir. Ir. Que te presenten como un personaje de la ficción. Bueno, vos estás sentada ahí, nadie dice nada. Estafar a mujeres, por ejemplo. Eso te debía darte vergüenza. Claro, porque no lo esperamos. ¿Quién fue la que dijo lo estafador? La señora Andrea Tahuada. No, Andrea Tahuada. Andrea Tahuada, acá mi izquierda. Bueno, hay una investigación y de hecho... Bueno, hace una cosa. Bueno, cuando hables de mí, Andrea, ponete un cerebro, ¿entendés? Bueno, la verdad es que ella... Pará, pará, pará. Sabes que siempre es lo mismo con ustedes. Siempre es lo mismo. Bueno. Hay que darme la razón a otro. ¿Sabes qué? Yo les mando un beso gigante. Pará, pará, beso gigante. Esperá, 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 esperá. Pará. Pará. Son siempre lo mismo. Pará, pará. Pará un momento. Pará un momento. Es un tema que tiene ya es normal. Pará, pará, pará. De más allá de estar procesado o no, de que tengas cuestiones, si estafaste o no, que lo probará la justicia, digo, la gente te acepta, te quiere, digo, lo que vemos en la calle. Es problema de la gente, o sea, si me pones en mi lugar, pasaría de largo en donde es, o sea... ¿Vos no te sacarías una foto con vos? No. ¿O estimás a la gente que saca fotos con vos? No, no, se lo estima a la mamá. A ver, cada uno es que no, para nada. ¿Me estás morboso a sacarte una foto con vos? O sea, ¿vos te sacarías una foto con un asesino? ¿Te comparás con un asesino? No, 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 no. Pero para la gente es divertido. ¿Entendés? O sea, yo no me sacaría una foto con un asesino, con un estafador. Este hombre se está comparando con un asesino o con un estafador. Qué sorpresa, ¿no? Sí, posta. Y siguiendo con las sorpresas, miren quién se quedó sin la mida de codo. Eso también es muy raro de vos, Javier. Vos decís, no es fácil creerme a mí y le creen más a Flavio Mendoza. Pero eso es un hombre que tiene cuatro o cinco identidades distintas, entonces es más complicado. Una y muchas inventadas, en todo caso. Y no, infórmate mejor. Una y cinco inventadas. Estás a la defensiva, yo no te voy a hacer el show a vos, te digo. No, no, a ver. No, pues ya me venís dando de otras maneras, ¿entendés? Por mí podés salir corriendo ahora mismo, que a mí me chupás. El codo. Bueno, vas a hacer el show, hacelo el show, listo. El codo, dije, el codo, dije, el codo. No te voy a hacer el show. Pero Javier, no te vayas, yo ya te fuiste de uno. Viniste a hacer el show, viniste a hacer el show. Quédate, Basterrica, es mejor, es mejor que te quedes y hables. Yo no te pregunto más. Pero Javier, ese es el programa de Pamela, no me he dejado. Yo no te pregunto más, está bien. Opa, opa, opa. Tuve un déjà vu o esto ya pasó. Esa camperita de De La Rúa ya la tengo vista. Esperá, Cachito, porque está Adriana Mendoza en línea. No te va, no. Esperá, 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 no te vayas. Vení, vení. Esperá, esperá, esperá. La cortamos, pará, pará. No es lo que me dijiste. Es esa a la que llamó cuando escuchó lo que vos estabas diciendo. Sí, hombre, es esa. Bueno, es bueno. ¿Qué querés que te diga? Seguro, está bien. ¿No vas a venir? No, no. Ataca acá. Cuidate. Y encima le da la mano. Está re zarpado. Plantó a Monti. Le cortó el tubo a Doman. Huyó del programa de Payares. ¿Cuál será el próximo paso de Don Baceterrica? Presentarse 24 minutos después en el canal de Constitución. Javier Basta Rica. Alia es el chigoló. ¿No cortaste o se te cortó? No, se me cortó. Se te cortó. No, ya me cortó. Pero yo escuchando, voy a seguir hablando con ustedes. No, pero a que corte, no. Bueno, ayer te levantaste de lo de Monti. En el principal, Monti me dijo que yo había pedido 5 mil pesos para ir. De la cual dudo que ese canal tenga para pagar. Pero bueno, nunca se pidió. Me ofrecieron ollas. Es que mirá, yo no necesito ollas. Yo te voy de onda. Pará, pará, pará. Antes de seguir, ¿qué habrá pasado con las ollas ninguneadas? Recién estábamos hablando de los materiales de alta resistencia. Esto es una tapa de vidrio, te dijimos antes. Fijate lo que se puede pasar si se te llega a caer al piso con la Hot Play. Mirá, la tapa de la Hot Play. Va al piso y mirá. Irrompible. ¡Date vuelta! ¡No, re berrita! Nah, la que faltaba. ¿Alguien más se quiere subir a algo? No sé si me subo lo que es el mío. Sí, sí. Volviendo a la suspendida charla en la Facu, miren el pésimo momento que tuvo que vivir el chigolo. Yo soy cristiano evangélico, les predico a todos de Jesucristo. Acá me gozan a la facultad, les hablo de Dios a todos. Y muchas veces, dentro de nosotros, hay algo que está faltando. Si hubiese venido el chigolo, yo le hubiese predicado la palabra de Dios, porque mañana iba a estar ahí en el aula. Pero si no viene, bueno, fue la voluntad de Dios. Bueno, Javier, lamentablemente, una mala noticia. Se suspendió la charla de mañana en la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Cómo? Ah, bueno. Zafaste. Bien. La verdad, gracias. Te hacía sentir incómodo. No, pero tampoco me importaba tanto. La verdad que... ¡Es joda! En fin, ponele que sos el chigolo. Tuviste un día movidísimo. Vas a la tele, te pegan alta descansada y vos tipo... ¿Sos o no un vividor? Me he gastado fortuna en una mujer. ¿Cuánto llegaste a gastar, por ejemplo? Te di una noche, me gasto, no sé, 20.000 y dejo 8.000 de propina. Se habló mucho del tema de la ventadura. ¿Viste? ¿Qué pasó? Mátalo, mátalo, porque la última vez que tuviste sexo... Ayer. 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 All the night. ¿Y cuántos polvos? Perdón, ¿cuántos? Mirá, el hombre tarda 30 minutos. En recuperarse. Claro. Hace un par de breaks y listo. ¡Durísimo! Casi te pasa. No, pero está todo preparado. Por favor, sea chiquilín. ¿Cómo le va? Está shockeado. Estoy shockeado. ¿Usted tuvo un par de breaks alguna vez? Estoy shockeado por lo que... 30 minutos un break y se la... Por lo rápido que aprendió... Se va a la mina, se va a la mina. ...el funcionamiento del medio, el gigoló. No te sorprende lo rápido que ha aprendido que uno tiene que enojarse, levantarse de los programas, dejar los móviles, tirar el micrófono a la mierda, cortar las comunicaciones. Ya está, ya ingresó en los medios. Olvídense, no se va más este. Es así, somos una pequeña aldea. Me parece que el territorio es grande, pero somos una aldea. ¿No está durando más de lo que duran en general estos... No, no. Bueno, por las pocas cuerdas, por las pocas mechas, parece que sí. No, ninguna poca mecha, Roberto. Hace mucho tiempo que está en los medios y tanto es el malestar... Tanto es el malestar que provoca que le bajaron su charla en las facultades sociales. Escribió en Twitter, Javier Basterrica, me pregunto qué es más grave para la universidad, para las facultades sociales, que yo cuente mi historia de vida o la censura en tiempos de democracia. Y esa pregunta queda picando. Y nadie tiene una respuesta sobre eso. ¿Por qué persiguen al que piensa diferente? ¿Por qué piensan a Basterrica? ¿Por qué persiguen al que no piensa? Eso es lo que entiendo. La invitación de la UBA despertó... Habrá sido verdad, es verdad y se la bajaron. Fue verdad, se la bajaron, pero aparecieron muchos indignados. Y yo digo, alguien lo puede entender, con la línea que seguía Mati, como un producto social, digo, gran parte de este personaje fue creado y construido por los medios de comunicación. Mal que mal, el chigoló hoy existe. Está en los medios y es un producto de consumo de un montón de gente. Así que analizable, al menos es... ¿Cuántos seguidores tiene? 18.000, ¿no? 18.000, creo que tiene. 18.000. Una semana de Twitter. Una semana de Twitter. Una semana de Twitter. Estamos perdidos. Lo tenemos que llevar a las fitas electrónicas. Así tenemos a alguien a quien pegarle cuando... Bueno, escándalo de corrupción en el PRO. Se fue Don Niembra. Chicos, y el gran tema es, como lo dije antes, se fue. Una barbaridad. Jugá con Maradona, reparte millones y regalá... Y regalá 100.000 pañales a la institución que elija. Con Fortunato ganás medio millón, en la extraordinaria hay un millón. Y fabulosos premios. El gol de oro está tan bien, ¿eh? Que viene con yapa. Jugá con Maradona, el bingo que juega el país. Mirá. Con Jugá con Maradona. Ganá flor de premio. 6 millones de pesos, más un cero kilómetro en el primer precio. Y 100.000 pañales. Para donar a la institución que elija Ganador. Un millón de pesos, más una moto y jet ski. Con Fortunato. Y pozos millonarios todas las semanas. Jugá con Maradona y ganá. Macri, Vidal y el escándalo de corrupción en el PRO. Afuera de un miembro. Si había posibilidades de que él se baje o no. Porque él me dijo que no, que va a seguir. Pero esto cambia todos los días. No tengo nada para decir en relación a este tema. Digo, sigue siendo candidato. ¿Cómo estás, Cristian Ritondo, querido? Bien, muy bien. ¿Bien? Bueno, quiero que me conteste escenas malas, entonces. Diego, esta mañana, durante el fin de semana, pensó en bajarse. A ver, yo lo que pienso es, si uno tiene la tranquilidad y conciencia, esto en el caso de Fernando, que es lo que nos transmita a todos nosotros, no tiene por qué bajarse. Le aceptaron la renuncia. Niembro no será candidato del PRO. La guita pone al mundo a andar, al mundo a andar, al mundo a andar. Me parece que hacer eco, hacer foco en la estatura moral de Niembro, pidiendo la cabeza de Niembro, es no ver las vinculaciones del PRO y las responsabilidades de Macri, Vidal y todo ese espacio político y quiénes son los candidatos. Al final, el PRO dejó de histeriquearla con su socio candidato y en medio de las contrataciones millonarias, Niembro quedó afuera del plantel. A ver, repasemos este romance en el que ambas partes tenían exclusividad. Además del gobierno de la ciudad, ¿tuviste alguna otra empresa con la cual tuviste alguna ligazón profesional? No, en ese tiempo no. Por eso es una empresa creada ad hoc para solamente con un solo cliente, o sea, abrir un SRL justamente para solamente recibir publicidad. Era la posibilidad que teníamos. El gobierno de la ciudad y Niembro. Más de 170 contrataciones para una empresa de cero empleados que facturó 21 millones y que a la hora de vender... Precios cuidados. Vos vendiste tu parte de la empresa en 5.000 pesos. En 20.000 pesos. En 20.000 pesos, perdón. 5.000 cuotas, cuota parte. Yo puedo venderlo a la cifra que me plazca. Es una actividad privada. Se hace, Fernando. Pero había facturado la empresa 21 palos. Una empresa que factura 21 palos, la regalaste. Pobre contratado. Encima también le dieron descanso en su canal. ¿Y ahora quién nos va a contar con tanta pasión el fútbol? Ese canto, dime, brazuca, ¿qué se siente? Es un, para mí, ya un éxito mundial. ¿Cómo arranca? Dime, brazuca, ¿qué se siente? Decime, ¿qué se siente? Claro, bueno, bueno. Ahí está. A la dura, arriba, arriba, arriba. Bien. Bien, hasta aquí refrescamos lo que desencadenó la ida del hoy ex candidato de Macri Vidal. Pero ojo que en el PRO hay más anécdotas como las de Niembro. El dueño del canal 4 de Posadas ha presentado una denuncia penal contra Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y los funcionarios del área de comunicación, por lo que había dicho la legisladora Gabriela Cerruti. La diputada había mostrado una planilla extraída de la web del gobierno porteño en la que se indicaba que ese canal había cobrado 700 millones de pesos de pauta de la gestión PRO. Página del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pauta publicitaria del año 2014. En TV, canal 4 de Posadas, 293.735,97 pesos. En radio, canal 4 de Posadas, 301.674,78 pesos. En TV, canal 4 de Posadas, 285.797,16 pesos. TV, canal 4 de Posadas, 145.544,85 pesos. Y también en TV, canal 4, Posadas, 182.592,63 pesos. Explícame por qué el canal 4 de Posadas, Misiones, recibe 700 millones de pesos para publicitar el Metrobús de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, obras de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros hemos tomado conocimiento de que figuramos en un listado de publicidad de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ya le digo, no hemos recibido un peso, no hemos tramitado ni una pauta con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Alguien se llevó 700 millones. Ah, en Misiones también. Al menos Fernando ya no está tan solo. ¿Qué dice la gente en la calle? Yo salgo a la calle y la gente me dice, no afloje, miembro. ¿Pero cómo es? Le venía a decirte, ¿y la placa? ¿Qué pasó? Sí, qué alegría, qué alegría. Llamativamente, el mismo sector del grupo mediático que de alguna forma viene sosteniendo la candidatura presidencial de Mauricio Macri, están presionando a Macri para que lo aparten a Niembro. ¿Se acuerdan que había empezado la nata? Macri, Vidal, digan que se equivocaron, échenos a Niembro, pero hagan algo. Al otro día siguió Longobardi. Estamos claros que acá pasó alguna cosa rara y algún nivel de irregularidad ha habido. Estamos claros que el tema es bastante complicado. Me da la impresión de que lo más razonable es que mientras se discute el asunto devuelva la guita. Me da la impresión de que lo más razonable es que mientras se discute el asunto devuelva la guita. El sábado, Fontevecchia, les comenté, en la contratapa de Perfil. Muy duro también contra Niembro. Perfil.com, 12 de septiembre de 2015. Choripán de Platino, por Jorge Fontevecchia. El haber permitido que Niembro tuviera contratos por 21 millones en el Estado porteño es también responsabilidad de Macri. Hoy también hay una editorial de Ricardo Roa, muy dura, en Clarín. Clarín.com, 15 de septiembre de 2015. El cambio que se dice y no se hace, por Ricardo Roa. Y hoy, hoy, el editorial del diario La Nación. Durísimo, durísimo. Me quedo con vos. La Nación.com, martes 15 de septiembre de 2015. Flojo de papeles. Desde el momento inicial en que se consideró su candidatura, Fernando Niembro debió haberla rechazado anteponiendo la ética a sus intereses políticos. Es curioso cómo termina pagando el contratado serial, que ni siquiera está imputado y no se dice nada del doblemente procesado Mauricio Macri. Mauricio, ¿cómo explicas las cibernubridades en los contratos millonarios a Fernando Niembro? Ya lo he dicho. ¿En ninguna irregularidad? Después de este contundente argumento, recordemos la defensa que hacía anoche la candidata y vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal. Creo que lo que hay que hacer en estos casos es lo que yo estoy haciendo esta noche con vos. Estar acá, decir que todos los papeles se van a mostrar, que cualquiera puede verlos y analizar lo que pasó. Y Fernando se ha presentado a la justicia, ha dado las explicaciones públicas que ha tenido que dar en todos los lugares donde lo han convocado. Uno de los contratos es para montar una planta de tratamiento de afluentes. No es cierto eso. ¿No es cierto? No, no es cierto. ¿Usted me dice que es falso eso? Para tratamiento de afluentes. ¿Usted me dice que es falso? ¿No le estoy mostrando la prueba? Y en este momento yo te digo que se terminó la nota. ¡Durísimo! Bueno, Iván, por favor. Acá hay dos para mí. Se retiró Niembro, que se bajó. Dos líneas que da. Es un mal momento, ¿no? Mal momento. A ver, vamos a... Un mal momento para el PRO, que no encendió la mecha y encendió a todos los demás. Dos líneas... De apagar una mecha. ¿Qué es? Una, la investigación de Nicolás Sienle de Mardones en tiempo argentino fue muy contundente y deriva en esto. No era una operación de prensa como había dicho el PRO. O es una operación de prensa y mantenés a tu candidato o no es una operación de prensa y lo bajás. Ahora, yo tiendo a creer que está mal que los candidatos se bajen. Esto, ninguna intención de defender a Niembro, pero algo parecido. Que es que se bajen por sospechas, por denuncia de los medios de comunicación. Claro, yo te iba a decir, pero no era que yo... Eso me parece medio peligroso. Pero no era que yo me presento a la justicia y digo, acá tengo todos mis papeles. Exactamente. Porque Macri dijo, él presentó papeles, presenta papeles, y que los papeles no sirvieron para nada porque te vas igual. En este sentido, otras dos cosas. Una es un Macri y un PRO en general que quieren hacer creer que esto es... Miren, y toma lo que decía Mati hace unos días. Corta del hilo por lo más delgado. Bueno, se va Niembro, pero acá hay dos ventanillas. Una la recibió y otra dio la plata. No existe la figura del auto... No, pero ya se fue Niembro, ya está, ya está. Pero no existe la figura de la autocorrupción. Ya cierran todo, listo, ya se fue. ¿Se entiende eso? No hay autocorrupción en Argentina. Alguien le dio la plata a Niembro para que Niembro haga esto. Y el último punto es, que a mí me parece interesante el punto de vista político, que es sospechado. La oposición diciéndole a Macri que tenía que hacerse cargo. Incluso desde el partido pidiendo explicaciones del PRO. Diciendo que el boletín oficial tendría que haber publicado. Y Macri decide bajarlo, como decía el gato silvestre, a Niembro una vez que Clarín y la Nación, Longobardi y la Nata, se lo piden o se lo exigen. Sí, todo lo que dice Iván está bien respecto de bajarse o no bajarse un candidato. Si efectivamente él se bajó, mi sensación es que... Se bajó. Sí, pero mi sensación es que no se bajó. La sensación es que él hizo un recorrido toda la semana pasada. Y no es una sensación también, sino que tiene que ver también con alguna gente que estuve charlando. Él hizo un recorrido toda la semana pasada para tratar de ver hasta qué punto podía revertir la situación que se venía. Esa recorrida no surtió sus frutos. El chequeo que se hizo en los medios amigos fue, mirá, esto ya hasta acá llegó, esto va a perjudicar a Cambiemos, esto va a perjudicar al plan Macri, presidente. Muchachos, se terminó, se terminó Niembro. Y le pegué una poleo en el culo, la verdad es esa. Pero ahora esto termina porque acá la cosa, como yo decía recién, es como, bueno, termina... Es como si yo tiró la bomba en Hiroshima, porque si mataste millones de personas, yo digo, bueno, pero ya la tiré, ya está, ya fue. Bueno, más o menos eso. Ya se fue el humo, ya se fue el humo, ya está. Lo que se supone es que con Niembro fuera de la candidatura, se minimiza el daño. Esto es más o menos lo que se está tratando de evaluar. 170 contratos. Porque era muy importante, Niembro, nos iba a dar algo enorme al país. No, era importante. No, se minimizan los daños. No, no los éxitos. Claro, porque pareciste más o menos, imagínate el cuadro que perdimos. 170 contratos, acá otro punto para analizar. Si Macri no lo sabía, Macri no podía no saberlo, 170 contratos directos. Y si no lo sabía, es igual de grave. Un gel de gobierno que se le pasa por adelante las narices, que a su ministerio le daban 21 millones de pesos a un privado. Es raro, la verdad que es raro. ¿Qué pasa? ¿Quiénes están ahí? Tenemos un duplex. Nelson Bonnell. Nelson Bonnell. ¿Qué están haciendo? A ver si se pregunten. Estamos, Roberto, en la titánica. Son dos imanes. Sí, no. A ver, la titánica tarea, Roberto, un poco abstracta, ¿verdad? De despegar la imagen de Macri con la de Niembro. ¿Qué pasa es que son como imanes? Se pegan, ve que se les pegan. Más despacio que tengo miedo de lastimar a futuros presidentes. Nelson, despacito. Sí, Roberto, aquí estamos tratando de despegar, pero esto es complicado y quiero aclarar, Roberto, que esto es un dato de la realidad. Tanto Macri como Vidal no lo conocen a Niembro, ¿verdad? No. Esto no lo digo yo, lo dice la realidad. Roberto, Roberto, la gente está cansada. La gente está cansada. Roberto, quiero decir que nosotros nunca lo bancamos a Niembro, ¿eh? Una empresa sin empleado, un papelón, lo de este tipo, ¿dónde se vio? Estamos aquí también en la librería, Roberto, de emergencia, ¿no es cierto? Tratando de cambiar la imagen, ¿verdad? De Niembro por una de Vidal en un festival de Doma. En las boletas, ¿no es cierto? De la próxima edición. No pase la vaca, ¿eh? No pase la vaca, ¿eh? ¿Eh? Yo, Roberto, yo siempre lo dije. Para mí que Niembro era kirchnerista. Por eso nos mandaba a todos a Cuba. Ahí está. Vamos a seguir, Roberto. Ustedes continúen. Nosotros vamos a tratar de ser... Cualquier cosita, si los despegan de una vez. Pero muy gracioso. Muy gracioso eso de Vidal la vez pasada hablando. Eh, que la vaca... Que la vaca... Eso sí. Eso es medio irritante ir al campo y hablarle a la gente de campo como si fueras de campo. ¿Por qué? Y me pasó decirle, y acá los chorizos, ¿cómo lo hace? El tipo me dijo, no hablo español. El pueblo quiere saber con Luciano Pereira, ahora lo van a ver. Ya está acá. Y por fin llegó la solución definitiva contra goteras y filtraciones en la nueva supercapa que ya les agradezco porque me la van a dar porque tengo el balcón. ¿No sabés lo que es? Poliuretánica de Benier. Lo último de tecnología que llegó al país. Una capa flexible, impenetrable y se adhiere al techo o al frente de tu casa. Y es muy fácil de pintar. Supercapa poliuretánica Benier. Mirá. Nadie había logrado derrotar a las filtraciones hasta que llegó. De su tol, supercapa poliuretánica. Elástica, impenetrable. Nueva tecnología de poliuretano única en Argentina. De su tol, la supercapa poliuretánica. No me arrepiento de haber venido hasta acá. De haber viajado una hora para volverte a ver. Segundo participante, Luciano Ariel Pereira. Seis años. Todo es lo mismo, empieza en la tierra. Si no es el dueño, corazón y su pena. Bailarín del amor, te nacido en la Salamanca. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Aparte de la facilidad de cantar canciones románticas y demás, es como que es un plus. Cuando llega la noche, me late el corazón. Y si no hubiera sido músico, Luciano, ¿a qué te hubieras dedicado? A portarme mal con vos, estás muy lindo. A portarme mal con vos, eh, Luciano. Le estoy mirando a los labios, le voy a comer la boca. No, 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 no. Descontrolado, yo no te quiero perder. ¿Cuántos años tienes? Nueve años. Y hace mucho tiempo que estaba cantando. Seis años. ¿Seis años? Tú tienes una voz divina. Hoy se enfrenta al pueblo, quiere saber todo. El fertilizador de tus fantasías. Luciano Ariel Pereira. Este ascensor de mierda. Abel Pintos hay uno solo, eh. Viste cómo te copió, ¿no? Te copió todo el look, te copió la barbita, entonces se hace como el lindo. Está acá, acá. Yo lo veo y digo, por favor, vos lo hiciste acepto. Esto es muy tinelesco, eh. Esto, no, no, esto es una mezcla, es el papá de Michael Jackson. Realmente te empiezan a decir, ¿viste cómo son? Agarran el look y te copian en el ciclo cualquiera. ¿O no? ¿No sentís que te copió? No, la verdad que no. Vos usabas chalequitos mucho antes de él y que remerita blanca, yo me acuerdo de todo eso. La verdad, soy sensible. Qué memoria. Cantás folclor, hijo de puta, tenés solo el asfasado. ¿Cuándo el saxofón en el folclore? El saxofón en el folclore, que lo hizo bien fue el Gato Barbieri. Después de ahí, nunca más. Sabes que ponía, Kuti y Roberto Carabajal ponían, saxofón, clarinete. Pero los Carabajal son mucho de familia. Sí, se meten gente arriba de la escena época. Aparte se toca mucho el saxofón en Santiago del Estero. ¿En serio? No, no sé, digo, pero... Yo creo que en Santiago del Estero no hay un solo saxofón. No, sí, bueno. Pero debe haber. ¿Dónde se hace? ¿Qué ha sido? Hay muchos instrumentos que se venden en el interior, que es verdad, que es el famoso tráfico de instrumentos. Ya estamos llegando. Ya estamos llegando. Vení que te voy a presentar a la gente. Tratala bien. Gracias por venir. Y vamos ya a la primera pregunta. ¿Cómo le va, Luceno Pereira? El pueblo quiere saber de todo. ¿Cómo le va? Muy bien, usted. Gracias. Veíamos en Uniforme hace varias semanas, casi es el tema excluyente de Duro de Omar, el shigolo. Ah, yo creo que el caso de Niembro le ibas a preguntar. No, no, sobre el caso de Niembro no. Bueno, si quiere puede hablar de lo que quiere. Lo conoce, Javier Bastarrica. Sí, he visto algo ahí en la tele. Sí. Raro, ¿no? Más allá de eso, y su opinión personal sobre el shigolo, la pregunta es si usted alguna vez recibió algún tipo de favor que no sea sexual de alguna dama, ya sea económico, gastronómico, lo que usted... Gastronómico siempre, ¿no? Siempre. Uno se invita a comer a la casa de la señorita más de una vez. ¿Es de hombre aprovecharse de una mujer el dinero, la plata? No sé si de hombre, pero es de hambre. No sé si alguno tiene ganas de comer, ir a buscar. Segunda pregunta, por favor, Meli. Continuemos por acá, por el terreno... Por el terreno del levante, no, 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 por el terreno del levante. ¿Cómo es Luciano? ¿Perdira a la hora de encarar? ¿Tiene alguna estrategia o recurre siempre a la cancioncita de amor? No sé encarar. No sabes encarar. No sé encarar. O sea, ya sos famoso. Mentir. O sea, vienen a vos, no te dan tiempo a encarar, ya vienen a vos. No, 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 pero yo me he cruzado en un par de lugares con ellos y digo, presentame a alguien, no sé qué hacer, que decir... Sí, sí, tenemos mucha gente común y siempre... Esta no te presenta nadie, si no es ella, no es nadie. No es nadie. No, mata a todas las citas. No presenta nadie. Las codea, las codea. Sí, es verdad, pero me cuesta no sé encarar. Y soy muy torpe con las manos y me pongo nervioso, entonces... ¿Con Martina? Pero aparte lo rodean. Lo rodean, lo rodean y es cierto, le cuesta poner primera y... Sí, sí, soy muy tímido, me cuesta un montón de grados. ¿La música te ayuda? Sí, bastante. Bueno. Lo digo cantando, ¿no? Pero con una timidez, bueno, con una timidez, pero digamos, has penetrado a nadie. Pero con timidez. Pero con timidez. Pero con timidez. Es poquito. Ay, no sé. Siempre mirando para otro lado. ¿Cuántos músicos crees que se hicieron músicos para ponerla? Yo soy uno. Bien, ahí va. Que no queda, Mati, a mí, ¿no? Empecé a estudiar canto. Es que no es tímido. Empecé a estudiar canto. No, Hermes. Empecé a estudiar canto. Es tímido, ¿verdad? Dice que es tímido porque funciona con las chicas, pero no es tímido. No, 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 te juro que sí. O sea, me encantaría sacar el cartel, no soy tímido, voy en caro y levanto... No, no me sale. De verdad no me sale. Si no, lo haría. Luciano, cuando usted tenía 10 años cantó solo, le pido a Dios en el programa de Yuya. Sí. Cuando usted tenía 19, cantó para el Papa Juan Pablo II del Vaticano. No, corrija, me estoy equivocando de algo. Y al día siguiente cantó el himno nacional en un homenaje a Diego Armando Maradona. Me pondría de pie si pudiese. ¿Qué experiencia esta lo marcó más y por qué? Las dos, porque... Fueron tres. Estaba mal para la matemática. Sí, perdón. Pero Yuya... Me parece que descartaste a Yuya. Sí, es verdad. Cantar... Ver por las imágenes, más que nada, ¿no? ¿A qué Papa te tocó? Juan Pablo II. Juan Pablo II. Juan Pablo II. Ah, Juan Pablo II. No, y lo de Maradona fue al año siguiente, en el 2001. Este, nada, increíble. ¿Qué más puedo pedir? Le cante a un Papa, le cante a un ídolo del fútbol en la cancha de Boca haciendo bostero, le cante el himno nacional en su partido de homenaje. Ah, mía. Más no puedo pedir. ¿Tenés que elegir alguna? No. No te inclinás por alguna. Sus. Las paquitas de Susa. Las paquitas de Susa. Las paquitas de Susa. Supongo, las paquitas. Sí. En el 2010 tuviste un problema de salud importante. Estuviste en coma farmacológico durante días, internado un mes. ¿Cómo saliste de esa experiencia? O sea, ¿te hizo más creyente? ¿Te pasó algo que sentís que haya terminado tu vida? ¿Viste por morir realmente? Creo que sí, ¿no? Ah, mierda. Yo me acuerdo que fue como grave lo que pasó. Sí, acompañado de la gente que querés, tu familia, tus afectos. Eso es lo que te saca más adelante. Después, yo siempre creo como en las energías, ¿no? Las energías me parece que por más que uno no las vea y demás, hay mucha gente que por ahí pide por vos o reza por vos, te tira buena onda. Eso también obviamente llega y cura. Pero más interiormente, ¿te pasó algo, te cambió en algo tu forma de ver la vida, de encarar los proyectos, de tu profesión, de tus afectos? No es que no disfrutaba, pero creo que se intensificó la manera de disfrutar, digo yo, ¿no? Desde otro lugar, sin tanto acelere, por ahí sin tanto apuro. ¿Cuánto tiempo llevó todo ese proceso de alejamiento de los escenarios? Seis meses. Y un verano que decidí no trabajar. O sea, yo siempre he acostumbrado a los festivales de verano a trabajar muchísimo. Por eso, porque uno por ahí piensa como artista, así, volveré, no volveré. No, 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 en ese momento no tenía ganas. Tenía ganas de ver los festivales, sinceramente, por tele. Ah, mirá. O sea, porque hacía años que no disfrutaba de un verano de estar en Luján y que me digan, che, hay un asado acá. Vamos, vamos. Che, hay un partido de fútbol acá a las 10 de la noche, un sábado. Vamos. ¿Entendés? No, 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 esperá. Pero lo que pasa, me parece que había un tiempo lógico para respetar mi cuerpo, que tenga ganas nuevamente de volver a salir a tocar. Pero siempre estaba en mi casa agarrando la guitarra o el piano, pero era un momento que en ese verano no tenía ganas de salir de gira, para nada. Ah, mirá. Quería verlo desde casa. Sí, sí. Bueno, hay un nuevo concepto, dando vueltas en los medios de comunicación y en la vida general, que es la heteroflexibilidad. Sí. Sabés de qué se trata. Sabés de qué se trata ser un heteroflexible. Está cansado. A ver, está cansado, está cansado. Que cansado de que me digan esto. Ah, claro. Yo todavía no. Pero en el visto no se lo tengo que decir. Sí, claro. Yo no te iba a mencionar tampoco. No, querés saber, sabés de qué se trata. No, explica un poquito. Bueno, heteroflexible es aquel masculino que tiene relaciones con mujeres, pero que cada tanto tiene ganas y se atreve a una relación con un masculino también. Eso no es bisexual. Hamilton. Bueno, no, porque bisexual sería algo más estable. Se llama heteroflexible. O sea, bisexual es... O que quiere probar, Héctor. Que quiere probar. Porque él discutía que si le entraba a Brad, que si conociera a Brad Pitt, le entraba a Brad Pitt y a partir de ahí se popularizó. Eso es una vez. El tema es si vos te consideras heteroflexible. Si te atreverías y con quién, ¿no? No, la verdad que no. La verdad que no. Soy... Me gustan muchísimo las mujeres. No tengo nada... Pero no hay un tipo por el que decís, bueno, pero este tipo... No. No, no, jamás. No, 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 jamás. Alguna mujer que tenga la fantasía de disfrazarse de ella de hombre, pero sé que es mujer. No enteramente tampoco de hombre. ¿Cinturona? ¡Cinturona! ¿A qué se refieren si no cuando una mujer se disfraza de alguien? Es que te disfrazás de médico y nada más. Simplemente. Te pones una bata y nada más. Y silencio. Y a ese doctor Wiraldes. Que se pinte los bigotes. No, no, tampoco. No, no, no. Sí, volviendo un poco al tema Maradona, más allá de ser un fan, confeso, le digo a Armando Maradona, sabemos que lo imitás muy bien. ¿Te animarías a...? No, es todo mentira eso. ¿No? No, sí. ¿Sabes que me está acabando la carrera la imitación de Diego, no? Porque todos lados que voy me dicen imitar a Diego. Bueno. Y yo te presentaré al disco, perdón. Pero presentá tu show, decí el próximo tema que voy a hacer. No llego más, no llego más. A ver, silencio. Petit, Petit, querido. ¿Qué vas a cantar? Quiero decirte, hermano, que... Pero claro, boludo, estoy llegando. Se va. Vos la utilizan, eh. Sí. Tienen otras inspiraciones, después se las vamos a pedir. Luciano Pereira, respecto de lo que tiene que ver con las grupis de usted, las fanáticas. Son conocidas en el ambiente, las tocabultos, que son... Esa es una de las monas Jiménez. Es una de las monas Jiménez que en todos los shows... Que lo masturban en el escenario, muy lindo. Está jodiendo. Se suben. Una chica que se va encerra en la rueda, se pone adelante y atrás las otras le masturban. Es una escena... Una boba, gracias. No, 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 no. No la vistes, ese. No, no, no. Es una muy fuerte. Es habitual en los recitales de la mona Jiménez que eso suceda, las chicas se acercan, lo manosean, le tocan. Bueno, ¿quién en el recital? No, 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 le tocan el grupo. Admiran al ídolo y quieren hacerlo, al menos en algunas partes. Sale Fernet. ¿Qué tipo de característica tienen sus fans, sus grupis? ¿Sus grupis? ¿Cómo es la grupis? ¿Son timidas como usted o son de ir al frente? No, son más avanzadas que yo. Sí, son las que corrompen a veces mi intimidad, pero de repente en una salida agolpada de un concierto y demás y algún pellizco te llevas, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, te llevas una tocadita ahí. ¿De la cola más que nada? Ambos lados. Ah, se tira la silla. Sí, hay doble, hay doble. A ver qué tiene acá mi bebé. A ver qué tiene acá mi bebé. Se escuchan las risitas de las chicas en la segunda. Alguna debe haber tocado algo. Sí, alguna debe haber tocado algo, total. Si pudieras ser otro ser humano por un día, ¿quién serías? Gracias, te agradezco. No, no, no. Es un placer, sería un petinato. No, decí. No. No querrías estar en mi alma ni dos minutos. No, no, paso, paso, paso. Paso, gracias. Dale, está bien. No. Un día en el cuerpo de... ¿Qué sé yo? ¿Leonel Messi? Sabía. ¿Juar al fútbol? ¿Con el Barcelona? Claro, por supuesto. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Igual, es importante el detalle porque es un día en el cuerpo de Lío Messi con... ¿En un partido del Barcelona o en un partido de la selección? Claro. ¿En un partido de la selección? Ahí está. En la camiseta de la selección. Yo también quisiera estar en el cuerpo de Niembro cuando está recibiendo la guita. ¿Sabes qué lindo? Ese martes, ese martes a las 2 de la tarde que me dicen, venga para acá y el tipo se va con el... Con el bolso de abida. A las 5 de la tarde. Ay, madre mía. A las 5 de la tarde con un chico por medio. Llego acá, si el encanto terminó, puff. Bueno, pero no importa, fue un momento. ¿Vamos a ir a un corte ya? En instantes tenemos la banda por un día que está J.C. Smith, Maxi Matko, Perico, Picholá y yo voy a tocar el saxofón. Por fin, es el televisión, está dando un momento emocionante. Vamos a este corte. Y Garbarino, que piensa en vos. Porque para ellos vos sos lo más importante. Por eso te trae las mejores ofertas. Para que esta primavera te enamores de los mejores productos con excelente financiación. Mirá. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! Mejor venía Garbarino y descubrió una depiladora Flash Go Belísima. En 12 cuotas sin interés de 499 pesos con 91. Garbarino, pensamos en vos. ¡Gol! 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 Estamos aquí junto al señor Luciano Pireira. Luciano Pireira. Bueno la consulta siguiendo con lo futbolístico era que sincha de boca, infelizmente, Felizmente, Luciano Pereira y se probó en Boca Juniors y en algún momento. Juega muy bien al fútbol, además me han dicho. ¿Y por qué no siguió esa carrera deportiva? Hay gente que lo hace mejor que yo. ¿Cuál fue cuando dijiste? No, cuelgo los botines. Rotura de rodillo. Hay un paralelismo entre tu vida y la de Julio Iglesias, digamos. Julio Iglesias. Quiero Real Madrid. Julio Iglesias era jugador. Quiero Real Madrid. Mirá vos, es el Julio Iglesias argentino, digámoslo. ¿Pero cómo hacía para tajar? ¿Tajaba así? Con las manos. Te metió el perfil. Se ponía el perfil. Las pelotas le pasaban por el otro punto. ¿Cómo definiste o cómo supiste que ibas a ser músico, que ibas a cantar? Este mira así porque está preocupado por otra cosa, de su vida personal. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Estás pensando en el alquiler. Pues te mira con una cara, con una expresión injusta. Está cansado. Está cansado. Pero es porque está preocupado por millones de cosas. No, pero está cansado. Él está cansado. Luciano, querido. Pero se ríe. Corazón. 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 ¿Cuándo empezaste con el... Digamos así, che, ¿puedo vivir de esto? O tus padres te dijeron, bueno, nene, la voy a dar con la guitarra y traducí. No, de chico. De chico mi viejo es cantante, es músico, toca la guitarra. Y el chico siempre como queriéndolo copiar a él, yo le robaba la guitarra de chico. Pero es que no sabía hacer otra cosa. A mí me gustaba tocar la guitarra y estar cantando todo el tiempo, hacer canciones, hasta que pasé por un montón de programas en los cuales el señor fue conductor, mirá quién canta. ¿Sí, mirá? Y yo había cantado en San Miguel. Culpa mía, ahora están todos estos programas de karaoke con la gente cantando. Es tu culpa. De conozco, fue culpa mía y de Nicolás Repito que dio ese programa. Jodiste una generación. Claro, y trajimos el karaoke al país y ahora, bueno, una de... Agarrá, acá estoy. Pero acá mirá, mirálo. A ver. ¿Está? Sí, sí, sí. ¿De dónde salió este pibe? ¿Cómo te llamas? Luciano. ¿Luciano? ¿Qué edad tenés? Trece años. Es increíble este chico, ¿eh? Recuerden esa cara, porque yo voy a ser su manager. ¡Durín! ¿Vos saques? Qué buen. Qué buen archivo ese, ¿no? Qué buen archivo. Lo viste, la verdad que dormiste, ¿eh? Qué buen archivo. Podríamos haber explotado a este chico temido. Esprimido, esprimido este pibe. No puedo más, papá. ¡Vamos! ¡Azótelo! Salió otra vez. No puedo cantar más, papá. Sí que puede, corticoito. No puedo cantar más, papá. ¡Porticoito! ¡Porticoito! ¡Qué fuerte! Dios. Bueno, entonces, ya vino de familia. Una cosa sobre la guitarra. ¿Cuándo te diste cuenta que, como te das cuenta que hay tipos que juegan mejor al fútbol, cuando empezaste a tocar guitarra en el folclore, dije... Porque hay partes que, bueno, al principio parece que todo es fácil y después no. Se complica. Las cejillas. Y sobre todo cuando el chico no te levantan las leyes. O escuchás a un guitarrista decir, mirá, está igual, pero si escuchás uno decir, bueno, chavo. Sí, que la rompía. Y en ese momento Cacho Tirado, que, o sea... Cacho Tirado fue un monstruo. Cacho Tirado, este... Que tocaba Sorba el Griego en la televisión. Y la rompía. La rompía. La rompía. No me acuerdo ahora el nombre. Un prócer de nuestra música falleció hace muy poquito. Que también tocaba la guitarra. Hizo canciones como, por ejemplo, Resolana. ¿Alguien me tira el nombre ahí? Jardín. Falú. Muchas gracias. Ah, Falú. Eduardo Falú. Eduardo Falú. Increíble también. Yo lo vi. Aparte él con esos dedos gigantes sentados, ponía así bien clásico. Y se ponía a tocar y era como... Igual ya me despertaba mucho ver a alguien tocar la guitarra o un instrumento. Pero ¿qué pasaste nunca por el rock? Tipo como... Como la que vino... Como Soledad. Que de golpe le gustaban los fabulosos Cadillacs. Le gustaban... No, pero yo lo escuchaba por mi hermano el rock. Mi hermano escuchaba Redonditos, Cadillacs. Pasaba, no sé... Ataque, 77. Ah, mirá. Mi hermano compraba la vieja revista 1320. Entonces yo se la robaba y la leía también. Ah. Pero sí, en mi casa se escuchaba mucha música de rock. Spinetta, Charlie, bueno. Todo. Ah, ya era una gran mezcla. Sí, era una mezcla. No, sumo, no, no, sumo. Y hablando de distintos géneros, digo, ¿un grupo no familiar? No acto para familias. Un grupo para ver en la tele, pero no para tener... Siempre lo dicen. Compartiste escenario con músicos de distintos estilos. Eso es una cosa en el escenario. ¿Atrás del escenario son similares en cuanto a los comportamientos? ¿Tienen alguna característica cada uno? ¿Los folcloristas, los rockeros? Los camarines. Sí, se comparte... A ver, si compartís el escenario es porque tenés buena onda como para después, qué sé yo, seguir charlando, te vas a comer, tenés una amistad o vas a jugar al fútbol. Pero hay características especiales en cada uno, el folclorista como es en Camarines, cómo es el... No, no, no sé si hay característica. Atrás, es como que cada uno hace lo suyo arriba del escenario, pero debajo del escenario te encontrás con otro ser humano igual que vos. No creo que haya diferencia con eso. A nivel músico, ¿dónde te ubicás, digamos, cuando empezaste? Bueno, no sé, tenés, ponele, qué sé yo. Diego Torre por un lado, el que te nombraba, el asesor por el otro, Abel Pinto por el otro. Y vos decís, ¿y yo dónde estoy? En casa y en el escenario. No, no, pero ¿dónde estoy? Sí, ya sé, pero no trato de encasillarme en un lugar o ponerme en un lugar, estoy de este lado. Para mí la música no es para comparar, sino para disfrutar. A mí me gusta pasar del folclore a hacer una balada, cantar una balada con una guitarra como esa, pero en Distortion, en Cosquín. ¿Ah, hiciste eso? Sí, claro. Te podrían haber asesinado. No, no, ¿por qué? Porque hoy la música está más globalizada, está todo más abierto como porque se rompió, gracias a Dios, el mito de que si se hace folclore no puedes hacer rock, si se hace rock no puedes hacer tango, ya está, basta, se terminó. Y eso fue una gran precursora, Mercedes Sosa. Ah, mirá. Sí, Mercedes se contaba con Charlie, con Spinita, mezcló todo y eso... Yo creo que iba a quedar en Mercedes eso. No, 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 se sigue mezclando, gracias a Dios se sigue mezclando. Y hablando de mezclar banda por un día, señores, aplausos para ellos. Ahí está nuestra pequeña zapada para ellos de este corte, J.C. Smith. ¡Gracias! 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 Soledadísima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tienes pasado que se te acerquen a pedir un autógrafo que después finalmente te hayan confundido con otro? Sí, un sordomudo me pidió un autógrafo y después me lo devolvió. porque, te juro por Dios, en Cañita estábamos comiendo con unos amigos y me dice... ¿Vaya? Sí, claro, ¿cómo no? Firmó el autógrafo, míralo diez minutos, toma, me dice, no lo quiero. ¿Quién pensó que era Ricky Martin? Pensé que era Ricky Martin, me dijo. Por Dios, te confundí. Pensé que era Ricky Martin. Claro, y yo me quedé y dije, este... Lo caso del Cogotti me está boludeando y habla. Este... Era sordo, mudo y ciego, además. Era una canción de Shakira. Pensé que era Ricky Martin. Pero agarraron piedras y cosas para golpearlo, ¿no? No, no. Ah, no, quedó todo bien. Porque te quedás, viste, como abombado y decís... ¿Qué pasó? Me estás jodiendo. ¿Qué onda? Mira si le pedo y de verdad es pobre, sordo, mudo. No sé, algo, qué sé yo, no. Y quedás así, viste. Y bueno, y a las dos horas mis amigos... ¡Ah, Ricky Martin, Ricky Martin! Va a estar en todos lados, les aviso. En todas partes. Luciano Pereira está presentando su nuevo disco, Tu Mano. Acá está. ¡Bravo! Ahí lo tenemos, Tu Mano. 26 y 27 de septiembre, anoten en Rosario. 2 y 3 de octubre, Gran Rex, Buenos Aires. 30 de octubre, Bahía Blanca. 31 de octubre y 1 de noviembre, Neuquén. 5 de noviembre, Santa Fe. 6 de noviembre, Concordia. No necesitas un saxofonista, nene. 8 de noviembre, Corrientes. 14 de noviembre, Tucumán. 15 de noviembre, Salta. 27 de noviembre, Mendoza. Y 6 de diciembre, Mar del Plata. ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tenés un gran manager. Dame... Lo que se llama, dame el teléfono de tu man. Que se junte con el mío, con los monstruos. Muy bien, muy bien. Ya lo despedimos, no tenemos más. Después, después. ¿Vamos a un corte? Bueno, un corte. ¡Anda nomás! Hasta las 3 de mañana nos quedamos. Just a little bit, baby. Just a little bit. ¡Supreaffle! Muchísimas gracias por haber estado en el programa. Un placer. Gracias. Es una maravilla con la cantidad de fichas que tiene. Y J.C. Smith, J.C. Smith, lo podés ver en J.C. Smith este sábado a las 19, 19 de septiembre, sábado 19, 19 de septiembre, 22 horas en Mr. Jones. Mr. Jones, Ramón Mejía. Anda a tocarte algo. Chau, adiós. Vamos a tocar. Ok, vamos a tocar el tune. J.C. Smith, va. ¡Vamos! Baby, don't you wanna go. Yes, come on Baby, don't you wanna go To the same old place Sweet home Chicago Come on Baby, don't you wanna go Come on Baby, don't you wanna go To the same old place Sweet home Chicago Well, now One and one is two Two and two is four Well, come on, pretty baby Don't you wanna go Well, come on Baby, don't you wanna go Same old place Sweet home Chicago Well, now Two and two is four Four or two is six Come on, pretty baby Now, let's be quick Come on Baby, don't you wanna go Same old place Sweet home Chicago No, let's be quick ¡Gracias! 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 ¡Gracias!